Más de 1.500 empresarios y emprendedores que hacen parte de la comunidad empresarial del Sistema Moda de la Cámara de Comercio de Bucaramanga tienen acceso a formación especializada continua en tendencias de fotografía, vitrinismo y exhibición de producto para mantenerse a la vanguardia y potenciar sus negocios. Es muy importante estar en capacitación, diría que diaria, porque hace que nuestra empresa esté a la vanguardia llevando las nuevas tendencias, la nueva comunicación, la nueva información que dentro de nuestra empresa no la tenemos. Asistir a estas capacitaciones, la verdad, nos da más fuerza lo que es la parte de la moda, lo que es la parte de conocer lo que está en el Sistema Moda a nivel mundial, lo que es la parte de fotografía. La comunidad empresarial del Sistema Moda forma parte de la Ruta de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Ruta F. Desde donde se brindan asesorías personalizadas en manejo de redes sociales, marketing digital, gestión de costos, participación en ferias comerciales y más para potenciar sus ventas. Descubre más en www.camaradirecta.com www.camaradirecta.com